Conformamos la colectiva hace de esto exactamente 10 años en una actividad académica, pero fue una actividad académica bastante singular en la que tratamos de articular esta idea de lo personal y de lo político, como una forma de crítica a la dominación patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres, que no solamente tiene que ver con considerar al patriarcado como algo homogéneo, sino tomando en cuenta nuestra especificidad de mujeres latinoamericanas, de mujeres del sur, lo que implica ser sensible a la cuestión de clase fundamentalmente, a las diferencias étnicas que atraviesan las mujeres. Saber que eso se juega de una manera diferencial y pensar en esa cuestión no solamente como un asunto de debate teórico, porque en los últimos años ha habido un florecimiento, por así decir, de los estudios de género en las universidades. Nosotras mismas, muchas de nosotras, trabajamos en la universidad o en organismos de ciencia y técnica, pero allí no termina la cosa, digamos. Es decir, se trata también de asumir que no es un asunto puramente, meramente individual, sino que es un asunto político y un asunto colectivo, y creo que esa idea la compartimos las Juanitas, y eso nos ha mantenido activas en el activismo social y en la producción de conocimiento. Alejandra, ¿cómo ves hoy por hoy el discurso social o el discurso impuesto por los medios de comunicación con respecto a las mujeres? Mirá, es, te diría, contradictorio. Por una parte creo que hay una, digamos, que tiene que ver con esto de la articulación entre capitalismo y patriarcado, una mercantilización de los cuerpos de las mujeres que se manifiesta en el recrudecimiento de las situaciones de trata, por ejemplo. Ayer, viendo un informativo, veía una mujer decana de una facultad en Buenos Aires, que argumentaba de una manera, con una ingenuidad, que verdaderamente me hace pensar que nos falta muchísimo camino por recorrer. La trata implica considerar los cuerpos de las mujeres como una mera mercancía que se compra, se vende, se intercambia. Los cuerpos de las mujeres son utilizados de manera, digamos, objetivados y cosificados para la venta de productos en la gama más amplia que te puedas imaginar. Es decir, vender autos, detergentes, tratando de reforzar desde luego una cuestión que tiene que ver con la simplificación. Es decir, pensar como si las mujeres fuéramos solo sexo o reproductivas y por lo tanto encargadas de las tareas domésticas y de la crianza de los hijos de manera forzada, no elegida, o bien puro sexo y por lo tanto solo objeto de, digamos, toda forma de violencia sexual porque la verdad es que es violento ver las imágenes de mujeres que los medios producen. Pero al mismo tiempo no podemos negar que el feminismo ha impactado sobre la sociedad y ha producido modificaciones. Es decir, cosas que hasta hace algunos años nomás no tenían espacio, hoy son objeto de columnas casi diarias. El diario Página 12, por ejemplo, puntualmente, Mariana Carvajal sostiene de manera sistemática una posición en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluido el derecho al aborto, que me parece que hace unos años hubiera sido difícil de sostener. Hay periodistas como las que forman parte del Grupo Parque, se reconocen como feministas, hay un cuidado mayor y una vigilancia mayor sobre el lenguaje discriminatorio. Digamos, es un fenómeno complejo. Sí. Por eso una no puede dejar de apostar a la solidaridad con las compañeras que desde los medios de comunicación masiva apuestan también a la transformación en las relaciones sociales, ¿verdad? ¿Se puede hablar, Alejandra, de una tradición feminista latinoamericana? Por supuesto. Lo que pasa es que es muchísimo más difícil de seguir que las tradiciones europeas y norteamericanas por una serie de razones que tienen fundamentalmente que ver con nuestras tradiciones intelectuales y las formas como esas tradiciones se construyen y las formas como se construye autoridad. Tiene que ver también con algo de lo cual alguien que para mí es una autoridad, como Antonio Gramsci, ¿cierto?, señalaba respecto de la historia de los sectores subalternos, y las mujeres y las mujeres latinoamericanas lo somos, de manera doble. que tiene que ver con esta cuestión de la discontinuidad, de la dificultad para reconstruir los lazos entre pasado y presente, de la dificultad para localizar, ubicar, precisar las características de nuestras ancestras. Por ejemplo, digamos, tiene que ver también con la accesibilidad, con la posibilidad de construir archivos, con las razones por las cuales la historia la escriben las clases dominantes y no los sectores subalternos. Exacto. Digamos, y pasa también con las mujeres doblemente. Las mujeres, como te hubiera dicho Flora Tristán, somos las proletarias del proletario, es decir, es un poco más difícil reconstruir una historia doblemente fragmentada que reconstruir la historia de las clases dominantes. Para eso hay documentos, autoridades constituidas, archivos profesionales, tradiciones disciplinares. Exacto. Hoy por hoy, Alejandra, se habla mucho de perspectiva de género. ¿Me podés hacer la diferencia entre lo que es el feminismo y las perspectivas de género? La perspectiva de género es producto del ingreso del feminismo en un proceso de academización y la noción de género tiene fundamentalmente una raíz en los estudios que se consolidaron en los años 80 en la academia norteamericana. De hecho, la palabra género en español y en las lenguas neolatinas, como el español y como el francés, no remite a la dominación en razón de la diferencia sexual. Sí sucede en inglés, donde tiene que ver con la idea de engendramiento, con el gendering, ¿verdad? Sin embargo, como la terminología gender studies se popularizó en los organismos internacionales, es mucho más sencillo, digamos, y más consensuado hablar de género y no de feminismo. La idea de feminismo hace referencia directa al sujeto político que procura la transformación del orden social patriarcal. En cambio, la noción de género es una noción muchísimo más neutral. Habla, en todo caso, de un punto de vista que hace referencia a las relaciones intergenéricas, suponiendo que hacemos con eso referencia a las relaciones entre mujeres y varones, pero no solo a eso, sino también a las relaciones entre masculinidad y feminidad y también a las relaciones entre los sujetos y sus diversas orientaciones sexuales. Digamos, es un término más amplio, es un término paraguas, es un término más neutral, más suave, más susceptible de consenso que la idea de feminismo. Exactamente, bastante bastardeada también esa idea durante muchos tiempos, el concepto en sí mismo. Exactamente, exactamente. Digamos, las feministas tenemos muy mala prensa e inmediatamente se argumenta la trivialidad de que el feminismo es lo contrario del machismo, obturando la posibilidad de ver que en realidad las feministas no hemos gozado nunca de poder urbiet orbis, sino que el poder patriarcal ha marcado los cuerpos de las mujeres. Las feministas somos en todo caso sujetos, sujetas contrahegemónicas, que luchamos contra una forma específica de opresión. Las mujeres seguimos teniendo el 1% de la propiedad en la tierra, digamos. Es verdad que en algunos puntos hemos avanzado de una manera interesante, notable, etcétera, etcétera, pero hablar de dominio de las mujeres es por lo menos gracioso. Bueno, Ale, la verdad que es un placer hablar con vos y estamos en contacto próximamente. Sé que están dictando un curso en el Cricit, muy interesante. Si querés contarnos un poquito y hay una invitación para ahora el 17 de junio, si querés adelantarnos algo después, obviamente estaremos informando más cercano a la fecha. Bueno, esto tiene que ver con esto del interés, la importancia que nosotras otorgamos a nuestras genealogías feministas, ¿no? Entonces, así como hace unos años hicimos un taller de lectura sobre el segundo sexo y la obra de Simone de Beauvoir, Este año hemos dedicado nuestro taller de lectura a Adrienne Rich, una feminista lesbiana norteamericana que hace un cruce muy interesante entre teoría crítica feminista y poesía, porque Rich es además una poeta maravillosa y es una teórica próxima al marxismo. Así que el 10, en una jornada abierta, nos vamos a ocupar precisamente de esta relación entre poesía y teoría feminista y lésbica en Adrienne Rich. Y el 17, vamos a trabajar sobre la cuestión de marxismo y feminismo.